Muy puntualizado que la Dirección de Desarrollo Social y toda aquella dependencia que tenga bajo sus facultades otorgar apoyos, pues sí lo hagan de una manera no politizada. Digo, ya se nos ha empezado a llegar información sobre ofrecimiento de despensas. No voy a decir ahorita tal cual porque no tengo las evidencias. Ahorita pecaría obviamente de señalar algo que no tengo realmente la evidencia y que no me consta. Sin embargo, ya inició la ciudadanía a hacer algunas manifestaciones o a informar que por parte de la Dirección de Desarrollo Social y Humano se han acercado ya a invitarlos a formar una estructura para Acción Nacional ofreciéndoles despensas. Entonces yo creo que sí necesitamos poner un candado en el sentido de que o se congelen los apoyos sociales durante el periodo electoral o que sean demasiado y fuertemente fiscalizados por parte no solamente del órgano de control sino como por alguna comisión especial que nosotros aquí nombremos para que no se haga mal uso de los recursos públicos en favor de un partido político. Bueno, entonces yo sí lo que solicitaría. Los programas sociales tienen que seguirse trabajando, sobre todo porque la gente lo necesita. Hay una normatividad específica en relación a los programas sociales. El alcalde ha sido muy puntual en dar la instrucción a los directores de que efectivamente no se tiene que politizar. ¿Por qué? Pues porque la función de gobierno es función de gobierno, no es una función de partido. Por otro lado, a mí sí me gustaría de manera muy puntual porque yo también he manejado mucho al exterior y demás que cualquier persona que en algún momento dado se le esté entregando algún recurso público ya sea en despensa o en lo que sea tienen que denunciar y fue mi postura muy clara la semana pasada.